Oración a la Virgen de los Dolores, para peticiones difíciles. Nuestra Señora de los Dolores, te presento todas mis necesidades, angustias, tristezas, miserias y sufrimientos. Oh Madre de los Dolores y Reina de los Mártires, que tanto sufriste al ver a tu hijo flagelado, escarnecido y muerto para salvarme, acoge mis plegarias. Madre amable, concédeme una verdadera contrición de mis pecados y un sincero cambio de vida. Nuestra Señora de los Dolores, que estuviste presente en el Calvario de nuestro Señor Jesucristo, permanece también presente en mis calvarios. Te suplico esta gracia de la que tanto necesito. Realiza aquí, tu petición con mucha fe y amor. Por piedad, oh abogada de los pecadores, no dejes de amparar mi alma en aflicción y en el combate espiritual que estoy atravesando en todo momento. Nuestra Señora de los Dolores, cuando los dolores y los sufrimientos lleguen, no me dejes que me desanime. Madre de los Dolores, envuélveme en tu sagrado manto y ayúdame a pasar por el Valle de Lágrimas. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra. A ti, clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clementísima, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Permanece con nosotros y danos tu auxilio, para que podamos convertir las luchas en victorias, y los dolores en alegrías. Ruega por nosotros, oh Madre, porque no eres solo la Madre de los Dolores, sino también la Señora de todas las gracias. Amén. Amén. Nuestra Señora de los Dolores, fortaléceme en los sufrimientos de la vida. Nuestra Señora de los Dolores, fortaléceme en los sufrimientos de la vida. Nuestra Señora de los Dolores, fortaléceme en los sufrimientos de la vida. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo. santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por orar siempre conmigo. Hoy le pido al Señor que les conceda mucha salud, unión familiar, paz, alegría, prosperidad y santidad. La mejor manera de pedir que se produzca un milagro, es orar y rezar con mucha fe, pidiendo lo que necesitamos. Enseña a tus hijos a rezar a la Virgen María y ella cuidará de tu hijo, con la ayuda del ángel guardián. Dios te ama y él será colmando tus días de alegría y bendición. Hagan esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Realiza esta oración con mucha fe y en la caja de comentarios deja tus peticiones personales para que oremos por ti. Si te gustó la oración, compártela en tus grupos preferidos, con tus seres queridos o con cualquier persona que pueda necesitarla. Que el Señor te bendiga.